Bienvenidos a un nuevo capítulo de Nautoaventuras. Y comenzamos de inmediato, sin introducción, un capítulo cortito, un capítulo tranquilo, toca esta semana. Hoy me encuentro en el sector de Ralún, décima región de Chile, en las orillas, en los alrededores, en la entrada del estuario de Reloncabí. Y vamos a ver si es que tenemos suerte. Vamos allá. Perfecto, ya me encuentro metido en el agua. Ando con el equipo ultraligero, caña Rapture Dogma y carrete Bluewind 1500. Vamos a poner una cucharilla Rapture de la buena vibra Fishing. Vamos a ver cómo nos va con esta. Ya nomás, nos vamos con los primeros lances. Vamos a tratar de llegar lo más lejos posible y ver cómo nos va. Guau, pero qué exquisitez de equipo, amigos míos. Qué exquisitez de equipo. Ustedes saben que yo no acostumbro mucho a comprar estos equipitos, pero los amigos de la buena vibra Fishing se la rifaron. Ya nomás. Vamos a ir recogiendo lentito y jugueteando un poquitito con la puntera de la caña. Uy, ahí tuve un pique, pero estoy seguro de que son pejerreyes. Sí, efectivamente, se le están tirando los pejerreyes a la cucharita. No es lo que quería, pero todo es válido. Todo es válido. Ahí tenemos algo, amigos míos. Ahí tenemos algo. Es, es, como pelea estoy segurísimo que es un pejerrey. Un pejerrey. Ahí está. Wow. Segundo lance, ah. Cucharilla Raptor. Y vamos a devolverlo. Venga para acá, cariño, tranquilo. Ay, pero. Cuánta locura en un pez tan chiquitito. Vamos a... Ahí está. Estos pecesitos tienen la boca muy blandita, así es que no se hacen mayor daño. Ahí está. Vamos a continuar con la cucharilla esta. Ah, qué todo. Pegote. Vamos a continuar dándole candela. Y, y ahí enganché algo. Ahí enganché algo, amigos míos, y esto no es un pejerrey. Esto no es un pejerrey. Wow. Segundo lance. No sé lo que es. O si es un pejerrey. No sé lo que es. La verdad es que no sé lo que es. Tengo que traerlo. Sí. Creo que es un pejerrey, pero debe ser grandecito, ah. O puede ser un robalito pequeño también. Ahí viene. No sé si será un pejerrey. Es, es, es. Otro pejerrey. Otro pejerrey. Otro pejerrey. ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? Uy, ya, cariño. Vamos a devolverte. Por eso es que peleaba tanto, po. Cucharilla Rapture. Ven, 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 ven. Tranquilito, tranquilito. Eso. Uy, tranquilo, tranquilo, mijo. Cuánta letalidad, ah. Te vas, cariño. Ahí está. Espérate, espérate, espérate. Espérate, espérate. Espérate. No olvides suscribirte a este canal. Si es que no estás suscrito, es pinchar la cosita roja que dice suscribirse totalmente gratis y a mí me ayuda un montón. Deja tu dedito hacia arriba y tu comentario para que el canal siga creciendo y pueda seguir disfrutando de este contenido. Seguimos. Qué buenos lances que me da esta cañita. Justo por ahí están saltando todos los pejerreyes. Voy a ver, en el caso de que me pique otro seguido, no quiero pejerreyes, como les comento. Así es que voy a cambiar de señuelo por uno más grande que no lo piquen los pejerreyes. Para aspirar a algo un poquitito más grande, lo vienen picando los pejerreyes nuevamente. No quiero pejerreyes, ya lo dije, ya lo dije, pero... Uy. Miren, amigos míos, la cucharilla Rapture letal para los pejerreyes, ¿ah? Letal. Nada que decir. Tres lances seguidos, tres pejerreyes tenemos. Miren. Bueno, vamos a soltarlo. Ahí está. Te vas, cariño. Vaya nomás, mijo. Voy a tener que cambiar. De lo contrario, voy a estar sacando puros pejerreyes. Pero qué exquisitez de lance. Amigos míos, ¿por qué digo amigos míos? Se me pegó esa palabra, hueón. Se me pegó. Perdón. Lo lamento. Nautilus. Bueno, puede parecer muy básico lo que voy a decir para algunos, pero para otros no tanto. Muchos me han preguntado Nautilus, ¿por qué mi caña no lanza esto? Nautilus, ¿por qué llego tres metros con mi nylon? Nautilus, pasa esto, pasa lo otro. Amigas y amigos míos, ¿para quién? Ay, Dios mío. La, la, la. Es el día de los pejes. Es el día de los pejes. Es el día de los pejes. Ven para acá, mijo. Ven para acá, tranquilo. Ahí está. Abre esa bocota y te vas al agua. Se me enredeó esto. Ahora sí que sí. Ahora sí que sí. Para todos aquellos que preguntan, yo siempre les he dicho que no soy un experto en equipos, no soy un experto en nada. Pescador, pescador simplemente. Bueno, me preguntan, Nautilus, ¿por qué tus lances llegan tan lejos? Nautilus, sabes que yo no llego ni siquiera a cuatro metros. Nautilus, pasa esto, Nautilus, pasa lo otro. Es muy importante, muy, pero muy importante que exista una armonía, ya voy a explicar a qué me refiero, entre tu caña, tu carrete, tu línea y tu señuelo. ¿A qué me refiero con armonía? Que todo tiene un numerito. Eso es muy importante y lo siguen picando los pejes de esta vaina. Me desconcentra que viene tal pejerrey picándome picándome el agua, pues, bueno. Ya, digo que todo tiene un numerito. Voy a sacar esta agua del agua. Digo que todo tiene un numerito, un numerito. Por ejemplo, todas las cañas, independiente de la marca, independiente de lo que sea, tienen aquí en alguna parte, esta la tiene aquí, no sé si se alcance a ver, pero tienen la medida de la caña. Algunas miden 1,60, otras miden 1,80, otras miden 2,10 metros, otras miden más, otras miden hasta 3 metros, 4 metros, dependiendo de la pesca que tú hagas. El tamaño de la caña después también tiene, esto es muy importante amigos míos, que puede, a ver, ¿cómo es la palabra? Puede afectar en tus lances. Todas las cañas tienen un gramaje, eso es muy importante. Esta caña, por ejemplo, es ultra ligera, lanza entre 0,5 y 7, 0,5, 0.5 y 7 gramos. Lanza solo hasta 7 gramos. Y ojo, todos los señuelos tienen también un numerito que es el gramaje y el tamaño. Entonces, esta caña me sirve para lanzar señuelos de hasta 7 gramos. No puedo lanzar, por ejemplo, un spinner para Chinook de 40 gramos. No puedo, porque se me va a quebrar la caña, no me lo va a lanzar lejos, se me va a wincher mucho, se me va a doblar mucho. Entonces, muy importante que los numeritos calcen con el gramaje de señuelos que estamos lanzando. Si es hasta 7 gramos, hasta 7 gramos tú lanzas. Yo siempre, para serle muy sincero, me paso por 1 o 2 gramos de repente. Pero no más que eso, porque si no después vamos a fisurar la caña, le vamos a quebrar la puntera o quizás qué carajos pase. Ahora, como este es un equipo ultra ligero que lanza un gramaje muy bajo, tengo un carrete pequeñito. Los carretes también tienen su medida. Por lo que entiendo yo, este, por ejemplo, es un carrete 1500. Hay carretes 500, 1000, 1500, 2000 y así hasta llegar a 6000 o más. Entonces, un carrete, mientras más pequeño sea el número, más pequeña es la bobina. Muchas veces tienen menos freno, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, yo, para mi pesca, para la pesca de la trucha por lo general, utilizo un carrete, uy, se me hizo un nudo, no un carrete Seymar C30, que sería como, en este caso, un 3000, pero el Seymar es un modelo un poquito más pequeño. Así es que, eso, eso es muy importante. La línea, también, tenemos, no sé, 010, 016, 018, 020, 030, 035. Yo recomiendo siempre utilizar un multifilamento, mientras más habrá mejor y, mientras sea el numerito más bajo, el hilo es más fino. Por lo tanto, un 016 te sirve como para un equipo de estos, un 010, un 016, bueno, un equipo más grande, no sé, 030, 035, de, no sé, multifilamento, quizá un poquitito menos, podría ser también, te serviría, no sé, para pescar chinoc. Para trucha, yo siempre uso un 016, 018, de multifilamento. Eso, muy, pero muy resumido, amigo, es un tema muy, pero muy amplio, que, bueno, debido, lo estoy comentando, sé que esto muchos lo saben, pero también hay amigos que están comenzando que no lo saben. Entonces, utilizan una caña, no sé, de 2 metros 30, le ponen una línea 016, un carrete gigante, se puede pescar, se puede pescar, pero, tus lances no van a llegar lejos, tu caña se te puede quebrar, puede pasar esto, puede pasar lo otro, por eso, recomiendo yo, que exista una armonía entre el equipo, punto, punto, pueden investigar más sobre eso, ya les comenté una pequeña introducción, de lo poco y nada que sé. Seguimos, quería otra cosita, quería otra cosita, porque si fuera para un pescat, pejirregui, está, pejirregui y para afuera, pejirregui y para afuera, estoy sintiendo piques, que son de, de pejirregui nuevamente, se le lanzan, pero como si, ahí tenemos algo, es, un, pejirregui, es un pejirregui, ahí viene, bueno, no voy a cumplir mi palabra por esta vez, no voy a cumplir mi palabra, y vamos a, voy a seguir lanzando, ven para acá hombre, tranquilo, voy a seguir lanzando, ahí está, con la cucharilla, ya, pero ahora sí que sí, de verdad, saco un pejirregui más, y la cambio, es que igual he intentado para la pesca, de los, de los pejirregui, po weón, ya, que buen lance, entonces, bueno, amigos míos, para los que no saben, eso, es lo que provoca, que, que yo haga un pequeño impulso, y el señuelo salte, al carajo, casi me llegan las boyas, que están por allá, eh, una caña finita, carrete, pequeñito, línea delgada, y señuelos acordes, a mí no me gusta dar este tipo de información, porque, algunos aparecen, no, es que dijiste esto, que dijiste lo otro, bueno, yo trato de hacerlo, con la mejor de las intenciones, de ayudarlos, siempre digo, que, puedo estar equivocado, eh, investiguen, por su cuenta, no se queden, con lo que yo digo, pero, al menos, tienen una pequeña introducción, siempre he dicho, no soy un profesional, y, y por eso, no me siento con la autoridad, de entregar esa información, pero, bueno, eh, si es que no es precisamente así, estoy seguro, que estoy muy cerca, jajaja, 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 ay, ay, otro pejerrey, ahora si cumplo mi palabra, ahora si cumplo mi palabra, ahora si que cumplo mi palabra, ven para acá, pejerreycito, ahí está, vaya mijo, jajaja, 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 cucharilla rapture, letalidad, letalidad de la hostia, letalidad de la hostia, eh, pero lamentablemente, quiero aspirar a otra cosa, así es que, vamos a lanzar, lanzar, mmm, este podría ser, este, es un, ah, sinbelito, surinoya, ¿qué fue eso? ah, son los, las aves que se tiran a comer los pececitos, ahí está, vamos a ver, si, si surinoya nos sorprende, vamos a darle, candela, quede todo pegote con el, con el pejirrey, bueno, ahí está, ahí está, ahí tengo algo, me, me, oh no, no sé, este, me está ahí hueviando, que otro robalo, we, o sea, otro pejirrey, o no, tiraba un poquitito más fuerte, se me soltó, ah, pero por qué, pero por qué, ay, ay, ahí está, señuelo surinoya, también me lo pasaron los amigos de la buena vibrafici, cálmate, también letal para los pejirrey, bueno, sigámosle dando con la pescada, sigámosle dando con la pescada, puede que este videíto sea largo, puede que este videíto sea largo, ya son aproximadamente las, las cuatro de la tarde, tres y medio, un cuarto para las cuatro aproximadamente, y pretendo quedarme hasta las cinco de la tarde, así es que, no sé, si quieren me acompañan, y podríamos hacer un videíto de larga duración también, probando distintos señuelitos, jugando, ver con qué más pican los pejirrey, es increíble como se tiran esas aves, así como los martín pescador, pero como son aves tan grandes, tiran un chapuzón bastante grande, entonces, eso pues amigos, podría, sí, me decidí, me decidí, tomo decisiones rápido en mi vida, decidí que este capítulo va a durar harto, va a durar harto, y, bueno, voy a tener que cambiar nuevamente ese ñuelo, porque me lo siguen picando los pejes, miren, ahí viene otro, entonces, perdón, perdón, pido mil disculpas por ese corte, no sé a dónde habrá quedado, se me había terminado la batería de la cámara, y como que se me había quedado pegada, dije que iba a ser un capítulo de larga duración, iba a traer a otro peje, lo devolví, y cambié el señuelo surinoya que estaba ocupando, porque también, lamentablemente, me salió letal también para los pejerreyes, y eso que es un poquito grande, ahora ya dije, vamos cada vez aumentando el tamaño, ahora voy a lanzar con este rapala, me paso un poquitito por el gramaje de mi caña, pero, como les comento, de repente me paso un poquito, trato de no darle los chicotazos, obviamente, tan fuerte, aquí me paso por un gramo, creo, absolutamente nada, vamos, a ver, espero no sea letal también para, y digo, espero no sea letal, porque quiero capturar otra cosa, porque no sea pejerrey, ahora sí, a este señuelo, no se le están tirando los pejes, le dije, voy a hacerlo durar unos 40 minutitos aproximadamente, así es que voy a aprovechar contarle cosas, yo estoy bien, mi familia está bien, ¿cómo no conoces a Paltiwis también? ¿cómo no conoces a Paltiwis? ¿de verdad no conoces a Paltiwis? tienes que seguir el Instagram, arroba Nauto Aventuras, arroba Nauto Aventuras, en Instagram, seguir, seguir, Paltiwis, la lleva Paltiwis, últimamente ha estado un poco carabatero Paltiwis, sí, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? no pasó nada con este señuelito, no pasó nada, miren y ahora es increíble, a este no le llamó la atención a los pejerrey, ¿pejerrey? sí, pejerrey o pejerrey, a los pejerrey o pejerrey, no sé, vamos a probar con otro, ¿sabes lo que voy a hacer? voy a hacer una jugarreta, voy a hacer una jugarreta aquí, voy a lanzar nuevamente la cucharita, para probar su efectividad, y ver si fue suerte lo de recién, o efectivamente es letal, aquí miren, estuve aproximadamente unos 15 minutos lanzando con el rapala, y no pasó nada, vamos a probar nuevamente con la cucharilla, esta cucharilla yo la veo letal para los robalos, la veo letal para los robalos, se me enredó esta vaina, ahí está, vámosle, no, todavía no está, todavía no está, ahora sí, vámosle con la cucharilla rapture, y vamos a ver si es cierto que es letal, o fue suerte recién, fue coincidencia de los 3, 4 piques seguidos, me pasa que cuando vengo a pescar solo, por lo general, ustedes saben, ando en lugares donde no viene nadie, no anda nadie, estoy solo aquí, entonces, me cago hablando weás con la cámara, y me cago de la risa, y después de repente me comentan en los videitos, en la parte de abajo del tablillo de comentarios, y se cagan de la risa con las mismas partes que yo me cagué de la risa grabando, en el minuto que estaba grabando, dos semanas después, por lo general los videitos se suben dos semanas después de que son grabados, de repente una semana también, ¡ay! P.G. Reyes, ¿qué les dije? ¿qué les dije? P.G. Reyes, ahí está, vamos a liberar, liberarlo de inmediato, venga para acá, vaya, 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 miren, ya basta, no sé qué hacer, ¿qué hago? déjenme pensar, déjenme pensar, bueno, podría probar distintos señuelitos, para los pejes, para ver cómo están picando tanto, para ver con cuáles, siguen picando, voy a probar otros señuelitos, y así vamos tanteando, el chi, raptur, este sí, es un señuelo que hay que, creo yo, trabajarlo con movimiento de puntera, porque tiene un nado, guau, tiene un nado súper, ahí está, tiene un nado súper lineal, miren, primer lance, primer lance, con este señuelito, la Vale me dijo, pruébalo, este señuelo, es muy bueno, bueno, cabe destacar que también, los chicos de, de la, la tienda de pesca, son pescadores, entonces me dijo, Nauto, pruébalo, es muy bueno, y miren, ahí está, al primer lance, y, continuamos, este estoy seguro, que también sirve, para los robalitos, yo estoy muy seguro, que si, hubiesen andado robalos, todos los señuelitos, con los que están picando, los pejerreyes, también, lo iban a picar, los robalos, estoy casi seguro, ahí, me lo vienen atacando, me lo vienen atacando, me lo vienen atacando, miren, 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 oh, llegaron hasta aquí, a la orillita, atacándome el señuelo, jajaja, tengo nuevamente, una hebra, suelta en el carrete, voy a tener que arreglarlo, para ya, ir finalizando la jornada, últimos lances, que bonito peje, que bonito peje, vamos a asegurar la caña, ahí está, uy, tranquilo, estos sí que son locos, ahí está, ya pues mijo, si te voy a soltar, miren, bonito peje, vaya con Dios, guau, cuánta letalidad, cuánta letalidad, vamos a, vamos a sacar un tercero, pero no, si ya sacamos un tercero al hilo, estoy segurísimo, que si le estamos dando un día completo, el día completo lo van a estar picando, es un señuelo, pero que llama muchísimo la atención para los peces, ahí está, uy, 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 se le tiran, pero de inmediato, es increíble, es increíble, cómo se, cómo se le tiran, guau, voy a ver si es que, tranquilo, 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 ay, esto es peligroso, esto es peligroso, porque, te puedes, ahí se, ya, estaba buscando la cajita de este señuelo para mostrárselos, pero no la, no la pillé, vamos con un cuarto al hilo y cambiamos, un cuarto al hilo, acuérdense que, que lo estoy usando, moviendo un poquitito la puntera, y miren, guau, guau, esto es para decir guau, voy a acercarme al señuelo, ahí está, se soltó, guau, vamos por un quinto al hilo, miren esto, este señuelito igual es, muy liviano, es como para un equipo, ultra ligero, e igual se podría lanzar con, con otra caña, solo que no vas a, no vas a llegar tan tan lejos, pero, como están viendo, los peces están picando aquí a la orillita, estoy metido casi hasta la cintura en el agua, y guau, guau, cuanta letalidad, cuanta letalidad, vamos a venir despacito, ah, me viene trabajando mal, me viene trabajando mal, solo por eso no picó el quinto al hilo, estoy seguro que, solo por eso no picó el quinto al hilo, ahora sí, ese no valió, se había enredado, ahora vamos por el quinto al hilo, vamos por el quinto al hilo, ahora sí, ahora sí, va, 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 ahí está, va, movimiento de puntera, movimiento de puntera, movimiento de puntera, recoger lentito, recoger despacito, para que obviamente los pejes alcancen a atacarlo, no sé si viene, creo que tampoco viene trabajando, ahí está, ahí está, quinto al hilo, quinto al hilo, ahí está, para que no crean que le estoy tirando con un vinilo o algo, y después le estoy poniendo el señuelo en la boca, amigas y amigos míos, no alcancé a probar, a testear otro señuelo, me hubiese encantado, pero lamentablemente estoy muy pero muy lejos de mi casa, y está cayendo la noche muy pero muy rápido, ya está comenzando a oscurecer, son aproximadamente las 5 de la tarde, así es que responsablemente, para no tener que manejar tanto de noche también, estas carreteras son un poquitito peligrosas, vamos a virarnos, pero qué palabra más cuma que acabo de decir, nos sorprendió Rapture, terriblemente, hoy nos sorprendió Rapture, así es que, bueno, en otra oportunidad, seguiremos probando otro tipo de señuelitos, ya está haciendo frío, miren esto, espero se hayan entretenido, espero hayan junto conmigo, descubierto nuevos señuelitos, nuevas cosillas, no picaron, lamentablemente no picó ningún salmón, ningún robalito, pero bueno, y por qué tanto diminutivo, bueno, todo chiquitito, pequeñito, poquito, robalito, pececito, bueno, no picó ningún robalo, no picó ningún salmón, que era lo que estábamos buscando, lamentablemente no pasó nada, solo se engancharon las huevitas chicas esas, pero bueno, espero se encuentren de lujo, su dedito hacia arriba, es muy valioso para mí, y nos vemos en un próximo capítulo de un autoventuras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!